FALSOS AMIGOS OCULTOS ENEMIGOS ¿Te haces llamar así? Eso no te quieren por tu interés ¿No lo ves? Lo quedaría por mataros, por asesinaros, por hacerlo con mis manos Por quitaros lo que no os merecéis Eso se llama vida y os aseguro que sufriréis Solo soy una escalón mal de la escoria Aunque todos os suicidéis lo considero victoria Si lo hacéis puedo vivir en Maldoria Os deseo lo peor, suicidados por favor ¡Suscríbete al canal!